Música Entonces, así como un país tiene determinadas pautas que conforman su estructura para funcionar como una nación, porque no puede ser un país simplemente un rejunte de gente en un determinado lugar, tienen que darse ciertas cosas para tomar forma de nación, para desarrollar asuntos de Estado, si no, no es serio. Y ahí comienza también no solo el funcionamiento hacia adentro de ese pueblo, sino también hacia afuera, en la relación con otras naciones, con otros estados. Y por eso tiene que haber un jefe y toda una organización para gobernar, para dirigir ese pueblo. Y también tienen que tener sus representantes en las embajadas, en los otros lugares. Y entonces, las reuniones que se hacen para llevar adelante un plan dentro del país, o las reuniones que se hacen para buscar capitales en el exterior, o para llevar proyectos de relación con otros estados y países. Todo eso es asunto de Estado. Diga conmigo, un asunto de Estado. Y es sumamente importante. Por eso un presidente de una nación no puede poner como prioridad sus cuestiones personales cuando hay un asunto de Estado. Imagínese el país que recibe una catástrofe, y entonces mucha gente queda negada, la inundación llevándose vidas, y recursos, y bienes. Y el presidente de esa nación, tirado en una playa por allá. No, no, dice, yo estoy acá disfrutando. Mucho estrés. Se vuelve loca la gente porque dice, mire, usted tendría que estar acá. Porque están ocurriendo cosas que son un asunto de Estado. Y usted es parte del Estado. Tiene que estar acá. Entonces, cuando a nosotros se nos abren los ojos y comprendemos que la iglesia no es un rejunte de gente que no tiene nada que hacer, y que viene a un lugar a sentarse, a decir aleluya y mover la pandereta. Eso no es la iglesia. La iglesia no es solo venir y cumplir con un rito religioso. No, la iglesia de Cristo, dice la Biblia, es nación santa. Pueblo adquirido por Dios. Y entonces, cuando hay culto, es un asunto de Estado. Yo tengo que estar ahí. No puedo estar tirado por allá. No, yo tengo que estar ahí porque yo soy rey y sacerdote. Así dice la Biblia. Entonces, yo quiero felicitarle a los hermanos que se congregan y que aprendieron la prioridad de congregarse, de estar en la casa de Dios. Bueno, luego quedan otras cosas para hacer y uno aprendió que primero son las cosas del Señor. Dijo Jesús, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Todo lo demás será añadido. Entonces, ayúdame al que tenés al lado, decirle, primero va el Señor. Decirle, primero la obra de Dios y Dios bendecirá tus obras. ¿Cuántos dicen amén? Es un asunto de Estado. Yo tengo que estar. Como el presidente tiene que estar cuando hay un asunto de Estado. Nosotros somos reyes y sacerdotes. Tienen que estar. Hay culto, se le va a levantar incienso de adoración a Dios. ¿Dónde están los sacerdotes? Ah, está mateando por allá. Está con las patas en la palangana en el patio de la casa. ¿Y qué hace ahí el sacerdote? Tiene que estar acá. No, es que le agarró fiaca y no vino al culto. Ese no entendió nada. Ese no es Nación Santa. ¿Y qué es, pastor? Yo qué sé. Es salvo. Creyó en Cristo, es salvo. Pero iglesia no es. Y si no es iglesia, cuando Cristo venga a buscar a su iglesia, no se lo va a llevar. Esa es la gente que se va a quedar en la tribulación. ¿Son salvos? Sí. Sí, porque aceptaron a Cristo, pusieron su fe en Cristo. La Biblia dice que para ser salvo, el único requisito es creer en Cristo. Al que creyera y fuere bautizado, será salvo. Pero tenemos que saber a estas alturas que hay diferentes grupos de salvos. En el cielo va a haber muchos grupos de salvos, pero no todos son la iglesia de Cristo. Por eso en Cantares dice, tantas son las concubinas, tantas las vírgenes, tantas las doncellas, pero mi amada es una sola. Entonces, la gente que no abre los ojos a esa realidad es solo creyente, son salvos, pero no son iglesia. Si eres iglesia, cuando hay reunión tenés que estar, porque es un asunto de Estado. Los reyes y sacerdotes ahí tienen que estar. Diga conmigo, los reyes y sacerdotes priorizan las cosas de Dios. Entonces, miren, le voy a hablar cosas prácticas, porque a mí me gusta hacer práctico. Yo estoy en casa un domingo, ¿no es cierto? No bache que se me rompe el motor del tanque, ¿no? Que carga agua el tanque. ¿Qué hacen algunos? Ya por eso no vienen a la iglesia. ¿Por qué no vienen a la iglesia? No, porque no sabe lo que pasó. Se nos rompió el motor del tanque. Y bueno, ahí entonces el José se puso a arreglarlo, se nos hizo tarde. Mal. Usted tenía que estar acá. Y, pero si vengo acá, ¿qué va a pasar con el tanque? Dios se encargará de tu tanque. Usted tiene que estar acá. Nosotros con mi esposa nos ha pasado un montón de veces. Se nos cortó la luz y no habíamos planchado nada. Y nuestro tanque es el eléctrico. Y ahora no sabemos si hay agua, no hay agua. Bueno, vemos qué hacemos, pero a la iglesia hay que ir. Cuando uno ya en la mente pone, ah, no voy, listo, se te cierran todas las posibilidades. Porque ya definiste que no vas a venir. Pero cuando pasa un altercado, un imprevisto, y vos decís, no, yo tengo que estar igual, la mente se abre y empiezan a aparecer alternativas. Empiezan a venir las ideas. Por ejemplo, me puedo ir a la casa de un hermano, pedirle para que me preste para bañarme y planchar, o voy a la iglesia si ya me bañé y allá pido una plancha prestada y me plancho, o en el camino me compro una plancha también. Pero yo tengo que estar. ¿Sabe las veces que nos ha pasado con mi esposa? Comprar pantalones en el camino porque se nos rompió. Bueno, surgieron cosas en casa y ahora, ¿qué hacemos? Bueno, tenemos que ir a la iglesia. Cuando volvemos del culto, vemos qué hacemos. Muchas veces hemos terminado un culto tarde y camino a casa, decíamos, uy, cierto que hay que arreglarse, cortó la luz, no sabemos dónde está la pérdida. Bueno, vamos, oramos y siempre Dios ha sido fiel con nosotros. En ocasiones, quiero contarles este testimonio, en ocasiones se nos ha arreglado cosas de casa, solas. Volvimos a casa y estaba la luz. Un día, me acuerdo, pregúntenle si no a mi esposa, se nos cortó la luz, pero a nosotros solos, no al barrio, a nosotros solos. Y a empezar a buscar, ustedes saben que yo de luz entiendo como ustedes de energía nuclear, ¿no? Pero bueno, ahí agarró el buscapolo a ver y tocaba así cosas. ¿Qué sé yo? Por ahí tocaba algo y funcionó. Y llamamos por teléfono al hermanos que sabe. ¿Qué hay que hacer? Y fíjate tal cosa. Y mirábamos, fíjate tal otra. Y no encontrábamos, y no encontrábamos. Y ya era la hora de venir al culto. Bueno, vamos al culto. Ya está. Vamos, vamos. Nos cambiamos, nos vinimos. Ya está. Terminó el culto, a la noche volvimos. Ah, es cierto que no hay luz. Bueno, ahora vemos qué hacemos en casa. Llegamos y había luz. ¿Quién la arregló? ¿Se arregló solo? Los ángeles del Señor acampan alrededor de los que temen a Jehová. ¿Cuántos celebran eso esta tarde? ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¿Otras veces? Otras veces no se va a arreglar. Tenés que llegar y arreglar vos, ver qué haces. O duermen con vela. Bueno. Pero nosotros cumplimos con el asunto de Estado. Estuvimos donde teníamos que estar. ¿Cuántos dicen amén? No, pastor, lo que pasa es que nosotros, nosotros estábamos cambiándonos, ¿no, pastor? Y llegó visita. ¡Ay, llegó visita! Y no se iban. Y échalos. Primero, primero que nada, yo no entiendo cómo en el 2016 todavía usted recibe visitas imprevistas, existiendo mensajes de texto, existiendo WhatsApp, existiendo todo tipo de comunicación para avisar que una visita viene. Así que me cuesta creer eso de que me cayó visita y yo no sabía nada. Porque eso te la creo cuando mi viejo era pastor acá de esta iglesia. En el tiempo donde no había celular, no había WhatsApp, algunos nomás tenían teléfonos. ¿Se acuerdan de esa época donde vos ibas a visitar parientes y les llegaba y decías, ¡oh, qué alegrón! En algunos casos no era muy alegrón, pero hoy no se hace eso. Hoy se considera de mala educación caerle en la casa a alguien sin avisarle. Porque yo no dispongo del tiempo del otro. Yo qué sé que va a ser el otro. Antes, sí, por ahí, qué sé, estaban todos ahí al cuesta, no tenían nada que hacer. Bueno, dice, vamos a visitar al pariente de tal. Caían con las masitas. ¡Ay, qué lindo que vinieron! No se hubieran molestado. Esas cosas ya no existen. Porque hoy yo tengo que preguntar. Yo qué sé en qué metíe anda la otra persona. Y es una mala educación disponer del tiempo del otro. Usted, hermano, me llega a caer a mi casa un día así de sorpresa. No pasa del portón. Tiene que avisar, mandar e-mail, ser aprobado por Mirta. No, pero de verdad. Mamá, usted no podría nunca caerme de sorpresa en mi casa. No lo podría recibir porque yo estoy siempre haciendo algo. Y las veces que no estoy haciendo algo es porque aparté ese momento para descansar. Y justo usted me viene a corobar. No, olvídate. Entonces eso de que me cayó visita, me cuesta creerlo. Pero ponele, ponele. Ay, sí, vinieron los parientes. Lo que usted tiene que decirle es, mirá, che, qué lástima, vinieron. Pero nosotros no estamos yendo a la iglesia. Y te está acomodando la corbata. Mirá, tengo 10 minutos. Si querés tomamos tres mates. Que nosotros, vamos a la iglesia, vengan con nosotros. Vamos, que el Señor los ama, los quiere tocar. Vas a ver cómo se van solitos. No, 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 está bien, está bien. Pasábamos nomás. Pero usted tiene que estar firme en lo suyo. Ay, no, se me va a ofender. Y usted prefiere que no se le ofenda al pariente, pero sí ofenderlo a Dios. Qué raro. Se da cuenta que hay que abrir los ojos a nuestra realidad como iglesia. Diga conmigo, congregarse es un asunto de Estado. ¿Sabe las veces que nosotros a parientes le hemos dicho, nos estamos yendo a la iglesia? Vamos, vení con nosotros. Vamos, que va a estar buenísimo. Ah, no, pero nosotros pensábamos que iban a estar acá. Sí, estábamos acá, pero nos vamos a ir. Venga con nosotros. Ah, nosotros justo compramos factura. Qué lástima. A ver, dame una, dame una. Me la como en el camino, pero yo me estoy yendo. Es un asunto de Estado. O usted se imagina al presidente de una nación que no llega a la Casa Rosada a hacer lo que tiene que hacer y todos desesperados. ¿Por qué no vienen? Los llaman. Ah, no, che, me cayó visita. Vos tenés que estar acá porque es un asunto de Estado. ¿Cuántos están abriendo los ojos dicen amén? Decirle al que tenés al lado. Una cosa es ser creyente y otra cosa es ser iglesia. Y el Señor murió en la cruz para que con su sangre podamos ser no solamente salvos, sino ser comprados como su iglesia. Yo soy la iglesia de Cristo. Cuando te mandan mensajes y te dicen queremos ir a comer un asado con vos un domingo, tenés que decirle buenísimo, pero tiene que arrancar el asado a las 12 en punto. Porque yo a las dos y media de la tarde, tres, ya me tengo que cambiar y ya me tengo que ir. Así que si quieren, vengan, vengan, dale. ¿Por qué no vienen temprano desde la mañana? ¿Saben lo que hacen algunos hermanos? Dios reciben sus visitas a la una de la tarde. Claro, son las cuatro, tienen el asado acá. Y entonces, ay, no vamos, no vamos a ir al culto. Usted hizo mal delante de Dios. Usted tendría que haber organizado la visita a las 8 de la mañana. Arranquen a las 8 de la mañana. Con un desayuno hermoso. Le doy una clave, desayunen fruta, que es rico. Y hace bien. ¿Sabe usted que la fruta hace bien? Cuando la comen ayunas. Si usted come fruta después de haberse comido un cerdo al carré, no sé cómo le llaman. Y se bajaron ahí un chancho, che. Y después dice, ay, dame una naranja que necesito vitamina C. El chancho de adentro hace así, la naranja, olvidate. Ya. Entonces dicen los que saben que en ayunas uno come frutas y ahí aprovecha todas las propiedades de la fruta. Entonces usted, a la mañana, dígale a los parientes, queremos visitarte el domingo. Digo, dale, che, 8 menos cuarto, pongo la pava. A las 8 estén acá. Vamos a desayunar. Tenemos 4 horas para charlar y estar ahí haciendo lo que hacen las familias cuando se juntan. A las 12 almorzamos. 2 y media, 3 menos cuarto, yo te voy a dejar, me voy a bañar, me voy a cambiar. Porque tengo que estar en la casa de mi padre, donde está mi bendición, mi gloria, donde está mi responsabilidad, donde está mi rey, mi señor, para adorarle, para bendecirle. Amén. Amén. Dijo Dios al profeta Jeremías, que se conviertan ellos a ti, no tú a ellos. No, lo que pasa es que a mis parientes les gusta venir, cocinar el asado lento, vio pastor tipo 3, empezamos a comer. ¿Qué me importa a mí? Que se conviertan ellos a ti, no tú a ellos. Que salgan de sus costumbres paganas y conozcan a Cristo. Pero si vos, que sos el cristiano, no le das ejemplo de lo que es ser un cristiano, ¿cómo se van a convertir ellos? Si ellos te miran y dicen, mira, con un choricito lo hice quedarse, ¿qué clase de Dios tendrá? Que con un riñoncito ya está, lo abandonó a su Dios. Pero si aunque te traigan el oro y el moro, vos decís, no, Dios está primero en mi vida, eso es un mensaje. Dice, este evangelio será predicado por testimonio. Déjenme contarles algo, ya que tengo a mi viejito allá sentado con nosotros. Él, cuando nació, fue abandonado a los siete meses por su madre, allá en Santiago del Estero. Lo recogió una mujer, la cual fue su mamá del corazón y formó su familia. Mi viejo creció, vino a Buenos Aires, conoció a una mujer que luego fue mi madre, con ella formó la familia. Pasaron 40 años y mi papá tenía esa inquietud, ¿no? De conocer su mamá, necesitaba para su identidad encontrar a quien fue su madre. Y él tenía esto en su mente, él siempre lo cuenta. Yo quería mirarla a los ojos, saber cómo era su cara. Y lo otro que quería era preguntarle por qué me abandonó. Estamos hablando de una época donde no había, hermano, Facebook, no había gente buscando gente, no había nada. Así que todo por carta, por dichos de aquí, de allá, y enviando cartas a jueces de paz en Santiago del Estero. De ahí le dijeron que puede ser que esa persona esté en Salta, comunicándose con Salta por carta a lo antiguo, hermano. Meses en ese metié hasta que un día dio con su madre. 40 años tenía mi viejo. Ya conocía al Señor y servía en la iglesia en San Fernando. Llegó el día que entonces él le pagó el pasaje, la hizo venir desde Salta. El punto de encuentro iba a ser retiro. Mire qué interesante, hermanos. Ahí yo veo que esa frase que dicen en la calle tiene cierta verdad. Esa frase que dice, la sangre tira. Porque en retiro, hermano, en la terminal de trenes, encontrarte con una persona que nunca viste en tu vida. Pero se reconocieron. Madre e hijos. Se encontraron. Ok. Fue emotivo. Imagínense ustedes la situación. Llegan a San Fernando, a la casa, y era día sábado. Todos contentos, conociendo a la abuela. Yo tenía, calculo, unos 3, 4 años. Sí, 4 años, creo. Y, bueno, era una persona desconocida para nosotros, pero es la mamá de papá, la abuela, la abuela Simona, le llamábamos. Bueno, mi viejo tuvo su charla allí, lo que él necesitaba, ¿verdad? Y, llegaban las 3 de la tarde, día sábado. Los sábados a las 3 de la tarde teníamos culto. Era el día que mi papá conoció a su mamá, después de 40 años. Y mi viejo se empezó a bañar, a cambiar, y le dijo, mamá, vamos a la iglesia. No, ¿cómo la iglesia? Sí, yo sirvo a Dios en la iglesia evangélica. Ah, no, yo soy católica, le dijo ella. Bueno, pero te invito, vamos a la iglesia y después volvemos. No, 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 yo no voy a ir a la iglesia evangélica porque yo soy católica. Bueno, mamá, hagamos una cosa, yo tengo que ir. Termina el culto a las 5 de la tarde, más o menos, yo estoy de nuevo acá. Bueno, hijito, vayan, vayan con la familia, yo me quedo cocinando. Y cuando volvimos, había preparado algo rico. El día que conoció a su madre. Muchos, por mucho menos, no dejan, hermano, bueno, si quieren denle un aplauso al Señor por ejemplos de servicio, ¿no? Gracias a Dios. Pero lo que quiero mostrarles es que no era una hazaña para mi viejo eso. No era una hazaña para la iglesia, para nosotros como familia. Era lo normal. Sábado 3 de la tarde, hay culto. No, no es que estamos cambiando el mundo, haciendo una cosa tremenda. No, solo cumpliendo con nuestro Padre Dios. Y eso con el correr de los años se ha perdido. Y hoy hay gente que por mucho menos posterga el congregarse, deja la casa de Dios. Hermanos, hermanos, Dios tiene que estar en el primer lugar de tu corazón. Porque solo de esa manera funciona el Evangelio. Pero muchos de nosotros queremos que el Evangelio nos funcione sin poner a Dios en primer lugar. Queremos sus bendiciones y queremos que nos prospere. Y nos encanta que nos sane cuando estamos enfermos y que se mueva rápido. Cuando oramos, quiero ver la mano de Dios, el poder de Dios. Pero no lo tiene a Dios en el primer lugar. Entonces, eso ya no es una relación de amor. Nosotros deberíamos tener una relación de amor con Dios. ¿Por qué mi Padre dejó a su mamá, que acaba de conocer dos horas, la dejó en casa, para ir al culto, desarrollar su ministerio y luego volver? ¿Por qué? Porque ama a su madre. Necesitaba conocer a su madre. Pero más ama a Dios. Dijo Jesús, si ustedes quieren seguirme, deberán amarme más que a padre, madre, esposa, esposo. Escucha esto, hijos e hijas, hermano, hermana, tienes que amarlo más. El tema de hoy es el amor. Y lo que quiero puntualizar esta tarde es perfeccionar nuestro amor por Dios. Lo voy a decir otra vez. Perfeccionar nuestro amor por Dios. Pero muchas veces, lo que yo veo en la iglesia moderna hoy día, no es una relación de amor, sino una relación egoísta. Podría decirles, hermanos, una relación lasciva. Es decir, basada en la lascivia, no en el amor. Y cuando hablamos de lascivia, no estoy hablando solo de los apetitos sexuales descontrolados, sino del egoísmo exacerbado. Cuando hay relaciones de lascivia, lo que se quiere es el cuerpo de la otra persona y uno satisfacerse y uno pasarla bien y después ya está. No me interesa nada más. No es que estaré contigo en salud y enfermedad y te cuidaré. No, lo que yo quiero es sacarme las ganas y si tengo que usarte, te usaré con tal de que mi egoísmo se sienta saciado. Esa es la esencia de la lascivia. Y muchas veces, yo sé que estoy diciendo algo fuerte, pero reciba este mensaje. Muchas veces uno ve a los creyentes hoy día tener una relación de lascivia con Dios, no de amor. Yo quiero que me bendiga, yo quiero que me prospere y quiero que me sane y que obre rápido y vamos, que aumente su gracia y que su misericordia no me falte. Pero tú no le das nada a Dios. Cuando Él nos pide, dice, hijo mío dame tu corazón, hijo mío entrégame tu vida. No, nosotros siempre tenemos otra cosa que hacer. Qué triste cuando la iglesia perdió el primer amor. Por eso hoy quiero hablar de perfeccionar el amor. Abrazalo al que tenés al lado, decirle, tiene que cambiar eso esta tarde en el nombre de Jesús. Lo digo, amén. Dice la Biblia, el perfecto amor echa fuera el temor. Lo voy a decir otra vez. El perfecto amor echa fuera el temor. ¿Cómo dice la Biblia? Quiere decir que el amor tiene que ser perfeccionado. Porque podría decir ese versículo, el amor echa el temor. Pero no dice así. Dice, el perfecto amor echa fuera el temor. ¿Cuál es la enseñanza? Que al amor hay que perfeccionarlo. Al amor hay que perfeccionarlo. ¿Cómo hacemos eso? Primero que nada, entendiendo que el amor nace en Dios. Cuando nosotros hablamos de amar a Dios, tenemos que saber que esa es una respuesta a su amor. No es iniciativa mía. El primer paso lo dio Dios. Dice la Biblia, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Entonces, cuando vamos a hablar de amor a Dios, tenemos que entender que tiene que ser una respuesta al amor de Él hacia nosotros. Por eso la iglesia a veces pierde la capacidad de reacción y de respuesta, porque se olvida de cuánto Dios nos ha amado. Hoy comenzamos el culto diciendo, Juan 3.16. Lo decimos otra vez, ¿cómo dice? Porque de tal manera... Para que todo aquel que en Él cree no se pierda. Escucha eso, no te olvides. De tal manera, mi amor, que entregó a su Hijo. Es una locura, una locura. Dice el primer versículo bíblico que aprendí de memoria de niño en la escuela bíblica. Dice, Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Es un amor loco. Es impresionante. No se puede entender. El Padre entregando a su Hijo por amor. Es difícil entenderlo. Que venga el Creador y se haga criatura. Y se deje vituperar y maltratar y golpear por las criaturas que Él creó. Y abra sus brazos en una cruz. Y siendo nosotros pecadores, haya entregado su vida por nosotros. Escuchame esto. Escuchame esto. Si cuando nosotros no éramos pueblo, éramos enemigos de Dios, pecadores que le dimos la espalda a Dios. De todas maneras, Él nos amó y dio su vida por nosotros. Imagínate que no dará hoy que sí somos su pueblo, sí somos sus hijos y sí somos sus amigos. Entonces, lo primero que necesita la iglesia es recordar, tener presente el tremendo amor de Dios. ¿Por qué? Porque nuestro amor es una respuesta a su amor. Y cuando recordamos que su amor fue grande, tremendo, así tenemos que responder nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Mire, déjeme mostrarle lo que dice Segunda de Corintios, capítulo 8, verso 9. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Él se humilló, Él descendió siendo rico, se hizo pobre por amor a nosotros. Quiero que usted capte o intente al menos captar. Estamos hablando del Creador del Universo. Hace no mucho yo mostré aquí en la pantalla nuestra galaxia y nuestro sistema solar. Y es inmenso, es impresionante lo que uno ve allí. Pero los que saben, hablan de millones de galaxias. Y si usted pudiera visualizar, cosa que es imposible, las millones de galaxias, tiene que entender que hay alguien más grande que las creó y que es eterno, que es poderoso. Mire, el que acomodó las estrellas en su lugar y le dio movimiento a los planetas, ese descendió, se humilló, se hizo de carnecita y de huesito por amor a nosotros. Ayúdame al que tenés al lado y decirle, no te olvides del amor grande de Dios. Salmo 106, verso 7 y verso 8. Mire cómo dice la palabra. Nuestros padres en Egipto no entendieron tus maravillas. Y miren cómo dice, no se acordaron de la muchedumbre de tus misericordias. Esto es palabra de Dios. Quisiera que utilicemos todo el tiempo la versión, la Biblia de las Américas. Y que usted lea conmigo una vez más, como dice este Salmo, desde el verso 7, por favor. Lo leemos juntos. Nuestros padres en Egipto no entendieron tus maravillas. No se acordaron de tu infinito amor. Sino que se revelaron junto al mar, en el mar rojo. Y sigue diciendo, no obstante, los salvó por amor de su nombre, para manifestar su poder. Quiere decir que el pueblo a veces se olvida del amor de Dios. Y sin embargo Dios nos sigue amando. El pueblo se olvida del tremendo amor de Dios. Aún así, Él nos sigue amando. Pero hoy me toca como pastor y predicador decirle, pueblo del Señor, Iglesia de Cristo. No te olvides de dónde te sacó Dios. Cuán grande fue su amor por ti. No te olvides lo que Él fue capaz de hacer por amor a nosotros. Mire lo que dice Cantares, capítulo 2, verso 4. Esto es algo que se nos tiene que revelar a la Iglesia. Usted sabe que en Cantares está la historia del amado y la amada. Ella representa a la Iglesia. Él representa a Cristo. Y acá ella dice, Él me ha traído a la sala del banquete. Y su estandarte sobre mí es el amor. El Señor está hundiendo sobre nosotros, no juicio, no condenación. Él está hundiendo sobre nosotros su bandera de amor. Lo que nos cubre es su amor. Lo que nos cubre es su amor. Cuando vemos allí que se habla de estandarte, podemos recordar que en la antigüedad, cuando el pueblo salía a la batalla, salían con sus estandartes. Nosotros podemos enfrentar todas las batallas de nuestra vida porque sabemos que hay alguien que nos ama. Y nos ama con amor incondicional. Y su amor siempre estará para levantarnos, para restaurarnos, para darnos grandes victorias. Su estandarte sobre mí es amor. Amén. Entonces, ayúdame al que tenés al lado, decirle, tenemos que recordar cuán grande es su amor. Por favor, quiero invitarle a la Iglesia esta tarde a que tenga una revelación del amor de Dios. Papito Dios, te pido en el nombre de Jesús, revelanos tu amor. Envía un espíritu de revelación que nos muestre tu infinito amor. Que la Iglesia, la amada, se despierte a la inmensidad de tu amor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Esto es lo que estaba reclamando también Jesús a una de sus iglesias, la de Éfeso, en Apocalipsis, capítulo 2, verso 4. Usted se acordará de este pasaje. Dice, tengo esto contra ti, que has dejado tu primer amor. El primer amor habla de cuando uno está enamorado. ¿Estás enamorado de Jesús? Si usted dice amén, pero no se congrega poniendo prioridad a la casa de Dios, usted está mintiendo, faltando a la verdad. Tal vez sí que ama a Dios, pero con un amor que no está siendo perfeccionado. Es un amor de preescolar, básico. No creció su amor. Tal vez sí creció tu amor por las carreras, tu amor por el fútbol, tu amor por los hijos, crece día a día, pero chequea por favor, tu amor por Dios, ¿cómo está? Tal vez alguno de los jóvenes aquí esté descubriendo lo que es estar enamorado. Quizás alguien aquí por primera vez está sintiendo eso tan precioso. Y tal vez la que te he di está por acá entre nosotros. O él, susodicho. Y uno está, ah, en un estado, todo el tiempo mirando, relojeando, la otra, ay, qué linda que es, qué linda que es. Mira el pelo hermoso que tiene y tiene frizz. Pero está enamorado. Ay, esa nariz tan particular que le da un no sé qué, un no sé qué. Esa nariz le da sombra a los pies. Pero está enamorada. Todo es hermoso, todo es color de rosas, mariposas en la panza. ¿Se acuerda cuando usted estaba así con el Señor? No se perdía ni un culto. Cuando le tocaba trabajar y no podía venir a la reunión, estaba que se lo llevaba. Ay, ¿qué estarán haciendo los hermanos ahora? Y yo estoy acá y no pude arreglar los horarios. Estaba como loco. Pero cuando se pierde el primer amor, hay gente que se sumerge a trabajar como un mundano que no conoce a Dios. Se olvida de los cultos. Ni siquiera está pensando en lo que están haciendo en la reunión ahora. Porque se desenamoró. Está en otra cosa. Ya no siente nada. Entonces viene el Señor y dice, tengo que despertarte, tengo que decirte que perdiste eso, que era tan lindo y lo tienes que recuperar. Diga conmigo, que el Espíritu Santo me vuelva a enamorar de Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Miren lo que dice Primera de Juan, capítulo 4, versos 7 y 8. Porque primero tenemos que restaurar, renovar nuestro amor por Dios. Pero inmediatamente eso nos va a renovar y restaurar el amor a los demás. ¿Oyó lo que dije? La base del cristianismo es el amor. Lo primero que restauramos es el amor por Dios. Volver al primer amor con Cristo. Cuando hacemos eso, instantáneamente comienza también a fluir una renovación en tu amor por los demás. Y así dice esta palabra en Primera de Juan 4. Amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios y todo el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no conoce a Dios porque Dios es amor. Amén. Diga conmigo, primeramente, mi amor por Dios. Diga, entonces, también mi amor por los demás. porque ahí dice que el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios porque Dios es amor. déjeme mostrarle ahora segunda de Samuel, capítulo 10, versículo 12. Hablamos de nuestro amor por Dios, amor a los que nos rodean, que eso comienza con la familia. Hermano, ahí en su casa, usted practica el amor, su esposo, su esposa, sus hijos, su prójimo, su vecino. Pero no nos olvidemos también que ese amor renovado tiene que manifestarse en la iglesia. El amor por la iglesia, por el pueblo de Dios, por la obra de Dios. Mire como dice este pasaje, esfuérzate y mostrémonos valientes por amor a nuestro pueblo y por amor a las ciudades de nuestro Dios y que el Señor haga lo que le parezca bien. y esto es palabra de Dios. ¿Por qué nos vamos a esforzar? ¿Por qué vamos a mostrar valentía? Por amor a este pueblo, a esta casa donde Dios nos puso. Déjeme ser claro, tiene que haber, hermano, esta tarde una renovación del amor. Primero hacia Dios, inmediatamente a los que nos rodean, comenzando por casa, también el prójimo, los que están a nuestro alrededor. pero eso también incluye nuestro amor por la iglesia, por la obra de Dios, por la casa donde Dios te puso. Si no amas tu casa, estás mal, hermano, estás mal. Quiero que comprendas que no te está funcionando correctamente el Evangelio. Mire este otro pasaje, Salmo 122, versículo 9. dice así la palabra del Señor, por amor de la casa del Señor nuestro Dios, procuraré tu bien. Está diciéndole a la casa de Dios, yo quiero que te vaya bien. Yo quiero que esta casa donde estamos creciendo en palabra, en conocimiento de Dios, siendo ministrados, donde se restaura la familia, las personas, donde alabamos y adoramos a Dios, esta casa, yo quiero procurar el bien. ¿Por qué? Porque amo esta casa. No sólo amo a Dios y no sólo aprendí a amar a los que me rodean, amo la iglesia donde Dios me puso. Tiene que haber esa renovación. Mire lo que dice Isaías 62, verso 1. Lo vamos a compartir. Por amor de Sion, no callaré. Por amor de Jerusalén, Jerusalén es la iglesia. No me estaré quieto hasta que salga su justicia como resplandor y su salvación se encienda como antorcha. Dice, no me quedaré quieto, no me quedaré quieto, no me quedaré quieto. Pero si los hermanos están quietos y no sirven al Señor, no se comprometen con la obra, no están haciendo esfuerzos para el avance de la casa del Señor, algo está pasando. déjeme decirle lo que está ocurriendo. Se apagó el amor, se perdió el amor, pero esta tarde la palabra está siendo dada porque el Espíritu Santo quiere renovar, restaurar, perfeccionar nuestro amor por Dios. ¿Cuántos están dispuestos a que Dios haga esa obra? A ver, levanten la mano, digan conmigo esta oración, amado Dios, hoy abro mi corazón con el deseo que perfecciones mi amor. Renuévanos en el amor a Dios, a los que nos rodean y el amor a la iglesia, a la obra del Señor en el nombre de Jesús. Quédese con su manito ahí en alto, un minutito, déjese ministrar por el Espíritu Santo. Que no sea solo repetir una frase, que sea de verdad, Señor, renuévame el amor. Reconozco que tal vez me apagué un poco. Por favor, ministrame, Dios mío. La verdad, no te estoy amando como amé en otros tiempos, como amaba tu obra, cuando recién me convertí, cuando hiciste el milagro en mí y mi gratitud desbordaba. Hubo una época en mi vida que te servía y estaba orando todo el día y buscando tu rostro y lo perdí, Señor. Hoy te ruego que perfecciones mi amor. nunca te dejé de amar pero reconozco que no ha sido perfeccionado mi amor por ti. Nunca te dejé de amar y creo que nunca dejaría de hacerlo. Pero sí reconozco que tengo que aumentar mi nivel de amor. Tómese un minuto iglesia y como a veces sucede en un matrimonio tal vez sea un buen momento esta tarde para sentarse en este sofá tan especial al ladito de nuestro amado como a veces pasa en un matrimonio y decirle al cónyuge perdóname que te estoy descuidando hace rato que no nos divertimos que no tenemos nuestro tiempo pero quiero volver al primer amor Aleluya Quiero declarar cuatro cosas que hace el amor cuando es renovado El amor número uno te despierta el servicio Nadie puede decir que ama a Dios y no le está sirviendo al Señor Toda persona que se congrega en iglesias buscando solamente sentarse un día a la semana tener su cultito y volverse a casa y nada más no más compromisos no más entrega ese no puede decir que está amando al Señor o que está creciendo en su amor por Dios porque el verdadero amor te despierta al servicio al Señor dice la Biblia que esa mujer que fue perdonada por todos sus pecados y una vida tan desordenada y pecaminosa corrió entonces a los pies de Jesús derramó sus lágrimas y su perfume más caro todos decían si el maestro supiera que clase de mujer es esta pero el maestro sabía exactamente quien era y la dejó y Jesús dijo porque al que mucho se le perdona mucho ama cuando ella se echó a sus pies le estaba diciendo yo quiero adorarte por siempre y quiero servirte para siempre úsame Señor cuando estaba derramando su perfume más caro estaba diciendo acá está mi auto acá está mi casa acá está mi sueldo acá están mis recursos mis talentos todo en lo que yo pueda servirte Señor úsame con todo lo que tengo y todo lo que soy quiero servirte Señor número dos el amor te despierta el deseo de agradar cuando uno no está enamorado no tiene ese deseo activado cuando te enamoraste se enciende ese deseo esas ganas constantes de querer agradar a la persona amada si antes no te bañabas muy seguido ahora te refregas todo el día metas jabón y perfume porque no vaya a ser cosa que no le agrade quiero agradarle con mis gestos se cuida hasta para comer los amigos la familia que lo conoce dice ¿por qué comes así ahora? ¿por qué pones la boquita así? si vos sos de otra manera pero es que quiere agradar ahora se levanta temprano fue a buscar un trabajo quiere comprarle regalos a su amada a su amado cambió porque se le despertó el deseo de agradar cuando hablamos de agradar hablamos de los detalles el amor te hace despertar a los detalles los cristianos tenemos que volver a tener esos deseos de enamorar el corazón de Dios con detalles me acuerdo que hubo una época donde agarraba la bicicleta y le decía señor vení conmigo vamos a pasear juntos quiero estar con vos y me iba hasta un descampado cerca de mi casa llevaba mi biblia y me ponía a adorar a Dios a tener mis amoríos con el Espíritu Santo en un lugar llamado La Hoya en San Fernando ahí estaba mi bicicleta mi biblia Dios y yo la canción que cantamos hace un rato decía solo estamos tú y yo y empecé en esa época a descubrir cositas que a Dios lo enamoraban detalles deseo de agradarle no es que soy un cristiano así nomás y no me importa no, 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 no yo quiero hasta en los mínimos detalles agradar a mi Señor Señor y será que te gusta como ofrendo y cuando canto te gusta así y cuando me arrodillo a orar estoy haciendo bien Señor yo quiero agradarte número tres el amor te activa el potencial todos tus recursos todas tus habilidades todo lo que vos tenés adentro tuyo tu potencial se enciende por amor y uno empieza a demostrar un montón de cosas que la gente dice wow mira este todo lo que tenía toda la capacidad que había en él pero claro no había nada que lo motivara a activar esa capacidad ahora se enamoró es otra persona cuando te volvés a enamorar de Dios se activa el potencial déjenme decirles que cuando hablamos de potencial también hablamos de potencia de fuerza es decir el amor te llena de fuerza para seguir a Cristo para jugártela entero por él y te hace fuerte si aparecen pruebas luchas adversidad no te importa nada porque estás loco de amor número cuatro por amor vas a hacer sacrificios lo voy a decir de nuevo por amor vas a hacer sacrificios soportas cosas te aguantas lo que venga y haces sacrificios déjeme preguntar la iglesia ¿cuál fue el último sacrificio que hiciste para Dios solo quiero dejarlo pensar un poco en eso y déjeme ir cerrando diciéndoles solo en amor se disfruta plenamente la vida solo en amor se disfruta plenamente la vida puedes tener una familia que formaste maravillosa pero si no hay amor no la vas a disfrutar puedes haber tenido éxito en tu carrera en tu negocio pero si no hay amor no le vas a encontrar el sabor puedes salir con el hombre más apuesto la mujer más bella y ante la mirada de los demás parecer que hiciste una gran conquista una pareja de preciosos y preciosas pero si no hay amor parece tan feo hermanos puedes conocer a Cristo venir a la iglesia cumplir con lo que la Biblia nos muestra pero si no hay amor la cara larga parece un calzoncillo colgado del clavo toma la guitarra y canta alabanzas a Dios pero si no hay amor el calzoncillo ahí ve canta muy lindo pero si no hay amor vamos déjeme recordar un pasaje que dice si yo vendo todo lo que tengo se lo doy a los pobres hago una obra altruista maravillosa pero no tengo amor de nada me sirve si hablo en lenguas terrenales y angelicales si profetizo si entro a dimensiones espirituales tremendas pero no tengo amor nada soy abrazame lo que tenés al lado decirle volvamos a la esencia hermano volvamos al amor estos son los últimos dos versículos bíblicos que le quiero mostrar primero vamos a ver primera de Juan capítulo 4 verso 16 y 17 yo les quiero invitar a que ustedes lo lean conmigo como dice y nosotros hemos llegado a conocer y hemos creído el amor que Dios tiene para nosotros y ahora mire como dice vamos a decirlo fuerte esto es una declaración tremenda Dios es amor y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios permanece en él y sigue diciendo en esto se perfecciona el amor en nosotros ah paremos ahí porque el tema de hoy es perfeccionando el amor y ahí dice en esto se perfecciona el amor en nosotros en que esto en lo que leímos recién vamos a leerlo de nuevo subamos subamos en que se perfecciona el amor en esto mire que Dios es amor y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él wow míreme déjeme decirle esto Dios es amor y el que permanece el que vive las 24 horas de todos los días de su vida el que permanece en amor ese está permaneciendo ese está viviendo en Dios está en Dios está en Dios está en Dios hay gente que está en una linda situación otros que están en circunstancias terribles otros están pasando momentos que son de gran éxito otros pasando el Niágara en bicicleta otros están en una muy linda iglesia otros están en un gran ministerio pero acá esto te vuela la cabeza acá dice que puedes estar en Dios en que andas vos che en Dios en que estás en Dios no 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 la verdad la verdad en Dios y como se hace eso ahí dice Dios es amor y el que vive en amor vive en Dios y acá viene algo glorioso y Dios en el vamos reciban esta palabra levanten las manos diga si vivo si permanezco todos los días a cada momento en el amor entonces vivo en Dios y Dios vive en mi alguien va a celebrar eso esta tarde se está abriendo sus ojos está entrando a esa gloria amén diga conmigo solo así se perfecciona el amor es decir permaneciendo en amor permaneciendo en amor permaneciendo en amor porque cuando yo vivo las 24 horas cuando yo permanezco en amor estoy viviendo en Dios y Dios en mi de ese modo se perfecciona el amor como se perfecciona el amor pastor permaneciendo en amor permaneciendo en amor tuvimos una discusión con el matrimonio el cónyuge pero sigo amando tenemos diferencias en la familia pero obviamente los sigo amando y los voy a amar más tuvimos un conflicto con un pariente con alguien de la familia pero fui compre un regalo y se lo voy a llevar y le voy a decir que lo perdono cuando el otro me maldice yo lo bendigo cuando me ofende lo perdono cuando me atacan yo estoy orando por ellos permanezco en amor permanezco en amor permanezco en amor permanezco en amor y cuando permanezco en amor vivo en Dios y Dios en mi de esta manera se perfecciona el amor amén ¿cuántos dicen amén? dice mi alma no tengo ganas de ir a la iglesia y yo agarro y empiezo a planchar la ropa y me baño y le digo vamos, vamos alma mía bendice al Señor y todo mi ser bendiga su santo nombre vamos, vamos vamos porque yo amo a Dios permanezco 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 ¿cuántos dicen amén? no, no, yo no voy a servir más en el grupo de tal ministerio porque los hermanos se portaron mal conmigo porque yo me encontré con cosas que no me gustan bueno, eso puede ser una decisión pero otra decisión es aunque se portaron mal aunque hay cosas que no me gustan yo permanezco yo permanezco yo permanezco porque el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él yo puedo tener una discusión con mi pareja con mi esposa mi esposo y cada vez que discutimos decir bueno, ahí está la puerta bueno, me voy maldigo el día que me casé y todas esas barbaridades que dice la gente que no ha sido entrenada en Dios es decir cada vez que discuten ahí está el divorcio en puerta eso pueden hacer algunos u otros aunque discutan aunque a veces tengan desaveniencia aunque a veces no hay acuerdos en su corazón dice yo hice un pacto y lo voy a cumplir te seguiré amando hasta que la muerte nos separe te voy a matar amando abrazalo al que tenés al lado decile el que permanece en amor permanece en Dios y Dios permanece en él ahí está ese hermano que fue herido fue ofendido y está llorando y le dice papito Dios mirá lo que me hicieron es injusto y lastimaron a mi familia y pero señor yo los bendigo y los perdono y te pido que que les hables a ellos y les muestre que yo también soy tu siervito señor cuando Dios mira eso dice este vive en mí y yo en él diga conmigo así se perfecciona el amor y el último versículo es filipenses capítulo 3 verso 7 le voy a invitar a nuestros amados músicos y ministros de alabanza que me acompañen aquí en el altar para finalizar dice pero todo lo que para mí era ganancia lo he estimado como pérdida otras versiones dice lo tengo por basura por amor a Cristo se anima a leerlo conmigo en voz alta es toda una declaración como dice pero todo lo que para mí era ganancia lo he estimado como pérdida por amor a Cristo amén amén todo lo que he logrado todo lo que he soñado todo título alcanzado todo éxito que pude obtener toda riqueza que logré acumular victorias en mi carrera en mi profesión todo lo que conseguí y que podía haber sido de gran valor para mí ahora lo estimo como basura comparado al amor que tengo por Cristo Cristo es primero Cristo es primero Cristo es primero claro que también amo a mi familia a mis hijos mi carrera mi trabajo la empresa que tantos años me costó construir el negocio que realicé los logros de mi vida claro que amo todo eso pero más amo a Cristo tanto más lo amo que todo aquello termina siendo basura al lado de mi Cristo maravilloso ahí habla de lo tengo por pérdida usted está dispuesto a perder cosas con tal de ganar a Cristo le voy a decir de nuevo para que reflexionemos perderías cosas con tal de ganar a Cristo eso solo lo hace un enamorado así que le pido cerrar sus ojos esta tarde para orar y vamos a pedirle eso al Señor que Él restaure renueve nuestro primer amor vamos a pedírselo con todo nuestro corazón a mí me gustaría escuchar a esta iglesia reunida esta tarde aquí a la cual amo con todo mi corazón escucharles orar a Jesucristo por favor mírate ahí sentado junto al Señor Jesús y tal vez es un buen momento para decirle quiero volver a amarte con todo mi corazón con todas mis fuerzas la verdad es que me enfríe pero quiero volver Señor tal vez alguien diga Señor creo que nunca no recuerdo nunca haber tenido un momento explosivo de amor por Ti yo quiero saber lo que es eso quiero conocer lo que es estar enamorado de Jesús que tu presencia me inunde haz de mí un odre nuevo cámbiame renuévame enamorame 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 de Ti Señor que tu presencia Señor que tu presencia me inunde haz de mí haz de mí un odre nuevo cámbiame renuévame enamorame 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 de Ti de Ti Señor que tu presencia Dios y que tu presencia me inunde haz de mí un odre nuevo nuevo cámbiame renuévame renuévame enamorame enamorame esta tarde enamorame 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 te amo mi Señor te amo mi Señor se acaban las palabras solo me queda mi alma para cantar te te adoro mi Señor mi Señor mi Señor no hay nada alrededor de hoy solo estamos tú y yo solo estamos tú te amo mi Señor se acaban se acaban las palabras se acaban solo me queda mi alma para cantar te te adoro mi Señor no hay nada alrededor solo 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 estamos tú y yo solo solo estamos tú te amo mi Señor se acaban las palabras solo me queda mi alma para cantarte te adoro te adoro mi Señor no hay nada no hay nada solo estamos tú y yo solo estamos tú y yo solo tómese este minuto por favor solo usted y Dios solo tú y Dios olvídate de todo lo demás por favor nada de distracciones quiero invitar a la iglesia a la amada a encerrarse en la cámara del rey un minuto solo tú y Dios hable contale toda tu verdad decile lo que te pasa porque no podemos seguir así con gente indiferente con una relación distante con Dios este es el tiempo que toda la iglesia debe estar enamorada de Cristo desde el más grande hasta el más pequeño enamorados de Jesús eso es tener tu charlita con Dios un minuto no va a quedar acá la vas a seguir en tu casa después toda esta semana será de restauración del amor todo esta semana todo esta semana